Porque el empresario Alejandro Verdenelli va a juicio, se terminó lo que es la investigación, la instrucción de la causa y finalmente el fiscal ha decidido pedir la elevación de la causa a juicio. Estamos hablando del caso del joven que salía de trabajar el 26 de agosto en la madrugada y fue atropellado en el acceso sur por un conductor que se dio a la fuga y que se entregó un tiempo después un hombre que en principio estuvo acusado de homicidio simple con doble eventual una calificación que previo una pena de 8 a 25 años de prisión pero que luego y a medida que se fue investigando el caso y a pesar de lo que reclamaba la familia de Alan Vilouta esa calificación fue cambiando hasta llegar a homicidio culposo por conducción antirreglamentaria, imprudente un delito que tiene como máximo 6 años de prisión, de 3 a 6 la verdad que la diferencia es importantísima pero finalmente terminaron calificando este caso como se califica la mayoría de los accidentes de tránsito que incluyen una muerte podemos discutir un montón de otras cosas respecto de la fuga del conductor respecto de por qué se fugó, si estaba en condiciones de conducir o no porque claro, luego del tiempo que pasó se le realizaron las pericias pertinentes pero poco se pudo comprobar en relación a cuál era su estado hay una cámara que es la que muestra es una cámara que lo muestra ingresando en su casa tambaleante y que nos puede hacer presumir que estaba en estado de ebriedad o que había consumido algún tipo, si querés, estupefaciente pero es una presunción claro, solamente se presume es una presunción así es que, bueno, finalmente el fiscal Torres ha concluido la instrucción y ha decidido elevar esta causa a juicio vamos a compartir una nota con los padres de Alan Bilote y su opinión en relación a la marcha de la justicia luego a juicio la causa con la carátula de homicidio culposo agravado por imprudencia el cual ya tiene fecha está en la sexta cámara del crimen tiene fecha para fines de junio y bueno, después de ocho meses de agonía de todo lo que venimos viviendo como familia si bien ha dado vuelcos y ha ido para acá y para allá bueno, hoy podemos decir que ha tenido una introducción rápida que el fiscal Carlos Torres tomó la decisión definitiva ya de elevar la juicio para que también poder dar un final ya a esto que ha sido que va a ser interminable de por vida para nosotros como papá pero bueno para que tener un consuelo en nuestro corazón de decir que siempre hemos buscado una justicia justa y tratar de encontrarla buscarla por todos los caminos así que bueno hoy lo que sentimos es no decir un alivio pero decir empieza una nueva etapa una nueva lucha y bueno pero saber que ya estamos cerca de un final que no a lo mejor el que todos esperábamos pero si el que el que buscamos una justicia justa también que sea un precedente para también para otros casos para otras mamás para otros hijos abuelos que pasen esta situación que no quede que cambie que no quede en la nada que no se ensucie como se ha ensuciado en este trayecto tantas cosas lo que esperamos que en estos estos jueces que nos toquen que realmente vean la ley justa para este caso